Aplausos 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 Argumento Aplausos 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 Y sigo diciendo que no le diré nada Yo quiero callarlo, que es la luta de amor ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Nacido duermo, te vivo, deseando Ya me estoy consumiendo Y sigo callando Por todas van diciendo Y que estás abriando Que no le diré nada ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi corazón muriendo? Y sigo diciendo que no le diré nada Prefiero callarlo Que no le diré nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!